¡Hey! ¡It's Naomi! Aquí finalmente tenéis el vídeo de todas las patadas que necesitaréis hasta cinturón negro. Muchos de vosotros me lo habíais pedido y bueno, pues aquí tenéis el vídeo de todas las patadas que necesitáis saber hasta cinturón negro. Y ahora, el próximo mes me voy a sacar cinturón negro, así que si queréis que os haga un vídeo practicando cinturón negro, sobre toda la teoría, las patadas, las posiciones y todo lo que sabéis saber para cinturón negro, me lo comentáis y yo lo hago encantada. Y luego, aparte, si queréis ver seguidos de movimientos, los cuales se llaman Pumses, también me lo podéis comentar en los comentarios. Y pues yo encantada lo responderé y pues haré el vídeo. ¡Hey, It's Naomi! Y aquí tenéis todos los Kicks que necesitas saber para ser Black Belt. Y si quieres ver más vídeos como este, dale a comentar en la sección de abajo y yo haré más vídeos de este estilo. ¡Hasta la próxima! ¡Bien pues, dentro vídeo! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.